Tres ciudadanos conocerán de cerca los proyectos de nuestro gobierno verán el trabajo de este gran equipo como nunca antes lo habías visto No me lo imaginaba, sí, padrísimo, increíble tipo Costco de medicamentos Tiene campo de tiro más grande de Latinoamérica, 40 metros de fondo No, yo no sabía, yo pensé que era como en once de robo, así Creo que contratan operadoras con 20 ojos, yo no podría con solamente dos Siempre que hay oportunidad presumimos el ser Y este es uno de los grandes logros del gobierno de Mauricio Curi Aquí se ha logrado concentrar todos los insumos, medicamentos, material de curación que necesitamos allá en las áreas operativas El sistema de transporte público contribuye también a quienes no lo utilizan porque entre más gente utiliza el sistema de transporte público mejor esquema de movilidad tendremos en nuestra ciudad Esto es específico para cuestiones de inteligencia y de análisis policial Yo fui el culpable ¿Halen alguna pregunta? Híjole, estoy impresionada Estoy impresionada, la verdad, esto es un gran trabajo y de tantas personas que estoy viendo que mira, estás también chica en cuero Gracias por ver el video ¡Gracias!